Pero yo lo que viste con el niño Yo la lleve ya Yo la lleve ya A mi no me gusta que me haces un diálogo No es cierto Que es el prueba Tienes prueba Tienes prueba Tienes prueba Que yo lo que viste con el niño Pero tenes prueba Te lo han iniciado ¡Mierda! ¡Con hermanos! ¡Los cuñales de la abierta! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las tumbas! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Lan! ¡Lat time! ¡Lat time! ¡Lahora! ¡Lat te parezca! ¡Lat time! ¡Lat line! ¡Lat time! Necesitandy ¡Lat time! ¡Lat him conos! S Car sake! ¡Lat time! No, no te vas a desarmar al güey. No, 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 no. No, no, no. Después vamos a... Vamos a usar las mierdas ahí. Vamos a usar las mierdas ahí. Vamos a usar las mierdas. ¡Séjame! ¿Ya está la herramienta? ¡Séjame a ustedes! ¡Séjame a usted! ¡Séjame a ustedes! ¡Séjame a ustedes! ¡Más facile! Amén. Si yo me llevara a ese padre, yo le dijera la verdad y yo le dijera que sí. No, pero si la verdad no se hagan así. No se hagan así. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquila, ve. No, 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 no. No, no. Te intentes arrezar con Marvin. ¿Por qué te deuda? Porque me voy a descartar porque Marvin no me hace caso. Hasta él me dijo yo. a él me dijo ya que fuera de esa motel y yo dije vaya andate andate yo comer no soy nada yo no voy a tener que estar despreparado de él ¿por qué se pone a bravo? la comida ya espera si no la puedo amarrar las dos vengan para acá con mucha comida ¿ya la vas a comer? te pido que te van la voy a amarrar la mola ya dice que mami no me haces caso que mami te deshaza a vos te besas a mi me cae mal que la morena siempre anda diciendo eso que mami no le hace caso y está mami pero ahí está mami no fumame lo mami como dijo usted que mami esta mami se la compone la compone la copone la copone la copone el la rampa la copone la copone la copone ¡Suscríbete al canal! 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 Allá hay cerveza si quieres, no sabrías que te vas a ir a la mierda para allá afuera Allá hay cerveza Mucha de quien le pone el... Wheeler Ponele el pasador, o sea seguro a la puerta, porque mira que ella se quiere tirar Ya Mira pues Déjame salir, yo me voy para el otro carro El otro carro no viene, el otro carro ya va bien El otro carro ya va delante, mira No, ya va bien Si no, la camineta le va a pasar el sello, man Cuando pensabas fue Fiona Controla la voz de tu mujer Que puta yo, Mario, no es mi mujer Mario, no es mi mujer y mi perro Fui antes, pero ella no soy nadie Si porque ella la puede controlar No Que puta madre Ya la de la muerte se queda callada Que puta madre Lo controla el canal bien tomado No, ya Lo abraza, lo lleva Hasta el baño Para quien hace sus cosas Yo ya estoy grande, tengo 22, 21 años y ya voy a cumplir 22 años No El 7 de mayo, el 7 de diciembre tu crema? No, 12 de octubre No, el 7 de diciembre 12 de octubre estoy cumpliendo 22 años No, ya estoy bien Tengo 35 años Ya se le quitó la cruz Martínez Con el cachetazo se le quitó Mira, la verdad es que era Yo te enamoré siempre Tengo que la sala tan rápido le truenan Me quedó Alguna zona le truenaba cada poco No Le truenaba No Ya cualquiera se la truenan Cualquiera se la truenan Cualquiera te truenan La Morelia porque Es que tu mamá fue la que me agarró y tuve también Vaya, por eso vaya Allá mira, allá ven Hay un gran campón Mira que allí Aguilar Es que tu mamá fue la década